Tratamiento y potabilización del agua El agua que tomamos del río, del lago o de los acuíferos es llevada a la planta potabilizadora. Lo primero que se hace es un filtrado para retirar los fragmentos sólidos de gran tamaño, que se ven, y añadir un poco de cloro para desinfectar. Se añaden una serie de productos químicos para convertir los sólidos en copos llamados flóculos. Estos copos se agregan entre sí, dando lugar a partículas de mayor tamaño que facilitan el proceso de tratamiento siguiente. Después, por la acción de la gravedad, los copos caen al fondo del depósito y son separados del resto del agua. Una vez clarificada el agua, la hacemos pasar por unos filtros de arena que retienen las partículas que aún pudieran quedar para que el agua quede incolora, como debe ser. Volvemos a añadir cloro. Así se consigue que el agua tampoco se estropee por el camino. Tras unos controles constantes y exhaustivos para el consumo, se distribuye en perfecto estado por una inmensa red de tuberías a los hogares, comercios e industrias para su uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!